¿Qué opinión le merece el DICOM? No vemos, y me perdono que lo diga con lo que hay mente, el queso a la tostada. El DICOM no se ha visto porque nosotros, como lo dije en el segmento anterior, no hemos recibido las divisas para comprar material prima, porque como lo decimos nosotros con mucho énfasis, hecho en Lara, hecho en Venezuela, que nosotros produzcamos, no que compremos productos terminados, que es la economía de puertos, que es la que nos está matando a nosotros, a los empresarios en este país. Sin embargo, FEDE Industria afirma que sí ha sido beneficioso. Además de esto, están respaldando la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted cree que hay empresarios que se ven beneficiados con estos sistemas que en este caso realiza el Gobierno Nacional y otros no? Claro, el entorno, yo lo dije anteriormente, el entorno del Gobierno es el que se está beneficiando. Y aquí somos venezolanos todos y todos tenemos los mismos derechos. ¿Por qué no nos hacen llegar a nosotros también para nosotros poder asumir a las divisas? De hecho, sale asignación a algunos de divisas, pero no ha sido liquidada. La segunda asignación de divisas que se dio, y todavía fíjense que en este momento acá van a asignar 30 millones de dólares y todavía no han sido liquidadas. Este sector empresarial, FEDE Industria, afirma que la Asamblea Nacional Constituyente garantiza el derecho a la propiedad privada. ¿Ustedes como empresariados temen, quizás porque hay otro sector que ha manifestado que la constituyente pudiera acabar con la propiedad privada? ¿Ustedes temen que esto pueda ocurrir? El Gobierno Nacional no cree en nosotros, en la empresa privada. De hecho, en estos 18 años lo que han hecho es entorpecer nuestras labores y quieren aniquilar a la empresa privada para que todo esté bajo el mando del Gobierno Nacional. Y no hay ningún país, óigase bien, ningún país en el mundo que pueda trabajar sin la empresa privada porque somos generadores de riqueza y de empleo justo y salario justo. El 17 y 18 de julio se estará llevando a cabo la Asamblea Anual de Fede Cámaras. Van a haber elecciones allí también de la Directiva Nacional para que profundicemos en el tema. Alberto. Muchas gracias por pronunciarse sobre esto. Nosotros con mucho éxito, mucho énfasis, estamos llamando el 17 y 18 en la ciudad de Maracaibo, Estado de Zulia, a nuestra Asamblea de Fede Cámaras que la hacemos todos los años. A pesar de que tenemos muy cerca el 16, este evento, nosotros nos aminalamos y seguimos en base porque nosotros somos empresarios, damos el frente. Y fíjense que otros podríamos haber hecho echar hacia atrás esto y postergarlo, ¿no? No, nosotros continuamos con nuestra Asamblea y sabemos que va a ser exitosa y que todo el país, todos los empresarios que están dentro de Fede Cámaras vamos a estar allí. Esperamos que sean cerca de 400 empresarios delegados que van a estar allí. ¿Qué se va a hablar ahí en esa Asamblea? Sobre primero la problemática nacional que tenemos en este momento, eso es imperdible lo que vamos a estar y vamos a sacar algunos documentos donde nosotros vamos a pronunciar allí sobre qué podemos nosotros realizar porque va a ser un mesaje de trabajo donde vamos a estar muchos presidentes de la Fede Cámaras Regionales y de la Consejo de Comercio, con Industria, con Seturismo, que vamos a estar allí y vamos a ver qué solución le podemos dar al país. No al gobierno, es al país que le vamos a dar una solución. Esta Asamblea pues coincide un poco con lo que es la convocatoria que ha hecho la Mesa de la Unión Democrática para el 16 de julio. ¿Por qué realizarlo en esa fecha? Porque eso es una programación que nosotros tenemos de hace más de seis meses. Nosotros siempre nos anticipamos, cada año nosotros decidimos qué ciudad va a ser la Firtiona del año que viene. Este año, como era Maracaibo y es de elecciones, la hicimos en Caracas, el directorio, la asamblea, y elegimos esto. Entonces, uno empieza a trabajar desde hace un año atrás con la cuestión de la asamblea y ya no la podemos postergar y seguimos adelante. ¿Qué se requiere para incentivar la producción, señor Gámez? Ganas del gobierno de ayudarnos. Ganas del gobierno que sí en verdad se puede incentivar la producción. Nosotros estamos abiertos, nuestras empresas están abiertas, nuestras industrias quieren abrazar, abrir los brazos para que podamos sacar al país adelante. Esto lo decimos con mucho amor, queriendo al país, que el gobierno de una vez por todas se dé cuenta que ellos solo no pueden, que tienen que acercarse a nosotros los empresarios para poder de una forma mancomunada hacer esfuerzos para poder sacarlo al país. El 16 de julio, que es el día que ha convocado la mesa de la Unidad Democrática a este evento, esta consulta popular, ¿qué participación tendrá Fede Cámaras? Quizás es un día domingo, pero ¿de qué forma pudieran ustedes estar participando en esta consulta? Nosotros como trabajadores, como empresarios, vamos a estar allí. ¿Le van a dar quizás la libertad a los trabajadores para que vayan y se empresten? Eso es correcto. Y a los trabajadores que nosotros, que trabajan por turno, que trabajan los días, todos los días de la semana, los siete días de la semana, le vamos a dar permiso para que ellos vayan. Ok, y nosotros quisiéramos que por favor dé un mensaje final a los televidentes. Primero, a todos los que puedan asistir a Fede Cámara para que vean la realidad del país, lo que está pasando y el pronunciamiento que vamos a hacer. Y segundo, crean en el país. Nosotros los empresarios seguimos acá, de acá no nos vamos. Estamos en la lucha y creemos que esto viene algo muy cerca, que nosotros podemos en forma, que sea en profundidad para que el país mejore. Bien, nosotros agradecemos a Alberto Gámez, presidente de Fede Cámara, por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, señor Gámez, por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Nosotros hacemos una pausa en breve más de su espacio Buenos Días a través de la señal de Somos Televisión. Somos Televisión